Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S23, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer para activar y configurar la huella digital, será entrar aquí en ajustes o configuración. Tenemos varios métodos para iniciar la configuración de la huella, vale, os explicaré todos. Lo primero sería entrar en pantalla de bloqueo, aquí en pantalla de bloqueo, vamos a venir en tipo de bloqueo de pantalla y le damos aquí en huellas digitales. Ya nos pide para empezar configuración de las huellas, luego también si retrocedemos hacia atrás bajaremos hasta seguridad y privacidad, aquí le damos pantalla de bloqueo y aquí tenemos huellas digitales. Luego también para empezar la configuración podremos bajar aquí hasta datos biométricos y aquí tenemos huellas digitales, vale? Si alguna de esas opciones no la encontréis porque con los seños se van cambiando por las actualizaciones, en este buscador aquí le das, escribes la palabra huellas digitales, mira. Y le damos a la que tú encuentres, vale? Yo le daré a esta, huellas digitales, le damos continuar, si no tienes contraseña en tu celular vas a tener que configurar una hora conmigo, le damos en siguiente. Elegimos un tipo de contraseña, patrón es una contraseña que tienes que poner un dibujito así, vale? Contraseña, puedes utilizar números y letras en tu contraseña y pin, puedes utilizar solamente números, vale? Yo voy a elegir la patrón, pondré mi contraseña, le doy en continuar, repetimos nuestra contraseña y le damos en confirmar. Hecho esto, me va a decir registrar, le damos registrar y vamos a poner el dedo, vale? Cuando se ponga el círculo verde, quitamos el dedo y el círculo se va a cambiar de posición un poco y volvemos a poner el dedo, vale? Cambiamos el dedo, ponemos el dedo un poquito de lado, ponemos así la puntita del dedo, vale? La punta del dedo, el dedo más plano, va cambiando el dedo de posición, vale? Es importante a veces poner el dedo en la misma posición algunas veces, porque si no, luego no se configura bien la huella digital y no se te reconoce a la hora de desbloquear el celular, vale? Entonces vamos haciéndolo, vale? 80%, 85, 90, 95, 100, vale? Le damos aquí en ok, vale? Cada vez que entres otra vez en las opciones de huellas digitales, ya no te va a pedir para configurar la huella Te va a salir todas estas opciones, en donde si le damos aquí añadir huella digital, podrías poner otro dedo de tu mano o podrías configurar el dedo de otra persona, vale? Pero bueno, voy a salir de aquí, bloqueamos el celular, para desbloquearlo podemos poner el dedo aquí abajo, para desbloquearlo o si no, podemos pasar el dedo en la pantalla, nos pide nuestra contraseña, la ponemos y también se desbloquea el celular, de acuerdo? Y nada chicos, si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video si es posible, suscríbete al canal Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial